Hola, ¿cómo andan? Capítulo número 181 de mi serie Mis Discos Favoritos. Hoy me voy a dar el lujazo de poder charlar con uno de los bajistas más renombrados, más importantes de nuestro país, pero con proyección internacional. Les estoy hablando del señor Alejandro Herrera. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Santelmo? Nos unen varias cosas, las cuatro cuerdas, el mar, así que estuvimos hablando un poquito de todo eso. Y ahora nos vamos a dedicar, en principio, a que Alejandro nos cuente de primera mano sus discos como líder. Y luego eso nos va a llevar también a su amplia carrera acá en Argentina y en el extranjero. Pero vamos a empezar con este disco que es Minority Report del año 2004. Sí, creo que salió, sí, creo que en el 2003 salió editado. Este disco está grabado en dos partes. Está la parte, porque yo grabé dos temas en París, en el 2001, y el resto yo lo había grabado en el 2000. O sea, que ya no me acuerdo de lo grabado en el 2000 o en el 2002. Bueno, pero la cuestión es que este disco salió editado por un sello, que ahí dice, ultra deforme, que es un sello que estaba promocionando Guilés en esa época. Yo venía a tocar con Nimeola. Estaba muy fresco, ni vuelta. Entonces, viste, como que salís un poco del anonimato o te despegas un poco del anonimato por esas cosas. Claro. Entonces el tipo puso el ojo y yo había terminado de grabar el disco y tenía el máster, digamos, ya mezclado. Lo que no tenía en la tapa, en la duplicación, todo eso. Entonces él, que en ese momento tenía este sello que lo estaba lanzando, en el ultra deforme, me contactó para editarme. Un hecho súper importante en tu vida haber tomado con el Nimeola. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, por las condiciones en que se dio. O sea, fue una prueba. Estrictamente en la palabra fue una prueba. Pero yo recibo un llamado de Mario Pampisano, que es un pianista que es muy importante para Nimeola. Y es un pianista muy importante que actualmente vive en Madrid. Y muy buena persona, además. Y yo ya había tocado con él acá. Y hicieron una prueba a un bajista en el grupo de Nimeola en Estados Unidos. Porque habían grabado un disco y tenían que editar, hacer la gira promocional por todos los Estados Unidos, de un disco que se llamaba Flesh on Flesh, que había salido en esa época, grabado por Anthony Jackson, que es el que graba con Nimeola siempre, generalmente. Pero Anthony Jackson, un tipo que tiene mucho laburo, esa gira no la iba a hacer. Entonces el baterista, Ernie Adams, llama a un bajista, Ernie Adams es de Chicago. Llamó a un bajista de Chicago, que también había tocado con Saulino, que le había tocado con gente importante. Pero lo que pasa es que la música de Nimeola es muy difícil, más que nada, de leer. Entonces el tipo parece que fue a leerlo ahí, y entonces cuando fue a dar la prueba, tuvo un par de días, y cuando vio esa situación, Mario me llama y me dice si me animaba a hacer la prueba. Entonces le dije, por supuesto que sí. O sea, siempre, para eso se dedica a uno. No, pero aparte, te pone una presión buena. Te pone una presión. Y aparte, se había caído lo de las visas por las Torres Gemelas. Esto sería en el 2002, esto. Las Torres Gemelas había sido en el 2001, que caducaron todas las visas. Entonces yo tenía un problema adicional, importante. Tenía, aparte de yo la prueba, me llamó tipo... Yo los martes daba clase en La Plata, yo lo recibí en La Plata el llamado. Al otro martes ya estaba viajando. Y a su vez, la visa me dio un contacto con un tipo que laburaba en un hotel, que tenía el contacto con la embajada. Porque si vos pedías un turno para que te den un turno para atenderte en la embajada, te lo daban de acá dos meses. Sí, sí, claro. Ya no podía ir. Sí. Entonces me jude ahí. No, aparte como estaba nuestro país también acá. No, no. Acá estaba explotado. Total. Sí, el mundo estaba explotado en esos años 2001. Sí, me acuerdo que el tipo para hacerme el trámite dice, vos traerme todas las visas que tenga. Yo te lo hago por vos. Yo te cobro 50 dólares. En 50 dólares en ese época era un gitón. Mirá, terrible. Yo no te garantizo que te lo dejes. Yo me hago y me presento por vos. Muestro tus documentos. Te la pueden acolgarnos. Pero yo te lo juro igual. Los 50 dólares. Nada. Te estoy hablando de 50 dólares hoy. Poner que es gitón. Pero en esa época era 10 veces más que abogado. Era mucha gitón. Y bueno, fui. Y sí, salió la gira. Y hice un ensayo. Una prueba. Porque viste, porque tenías pasaje de vuelta todos los días. Los tipos tenían pasaje de ir. Y te digo, claro. Después te quedabas. ¿Y Aldi Miola tiene, digamos, por decirlo así, algún amor con los argentinos? Primero que es muy fan de la música de Piazzolla. Pero muy fan porque salió muchos discos, digamos, de la música de Piazzolla. Y bueno, y Mario hace añades que toco. ¿Cómo 20 o más? Aparte lo importante es que Mario es el grupo de Aldi Miola. Es un tipo muy importante. No es un músico más. Es un tipo, por ejemplo, cuando yo llegué al ensayo, para la prueba, estaba imprimiendo las partes EL de himno de la séptima galaxia de Corea. Por favor, no me hagas leer más, boludo. Me manda el jefe. Y claro, claro. Y a nivel, no, lo que es, a nivel, yo esto lo he hablado con algunos que he entrevistado, esto de que hay un sonido internacional, ¿no? En los instrumentos, en la forma de tocar, ¿no? Eso lo aprendiste allá, como una sonoridad. O sea, vos escuchás los músicos de afuera y a veces hay una sonoridad, no sé si es por el equipamiento, o sea, no me refiero solo a la forma de tocar, sino uno escucha otras cosas. ¿Qué percibís de eso, digamos? Lo que yo te puedo decir desde mi perspectiva, y lo que me pasó ahí, fue, o sea, vos sos un empleado, vos tocas en función a lo que le piden. Yo, en mi caso particular, tenía todas las notas escritas, no tenía libertad en absoluto. Primero y principal. Segundo, tenés, en el caso mío, no hacía falta que te lo digan, que tenés que tener un sonido más redondo, no tan de sonista. Y nada, es como que también hay un poco de infusión personal, ¿viste? O sea, por ejemplo, yo hago un grupo mío, o toco para alguien que tenga más espacio, y bueno, y el bajo va a tener un sonido que va a cumplir una función. No es lo mismo estar acompañando atrás, que, qué sé yo, que tocar, cuando van a hacer melodías, y todo ese tipo de cosas. A pesar de que había bocha de unísono con el tipo, ¿viste? Pero es parte de la parte de bajo. ¿Él escribía todo, digamos? A mí me dieron todo escrito. Yo supongo que él, él es un tipo que te pide muchas cosas, inclusive no es que está la parte, y dice, la primera y te la parte, y dice, vamos, todos los días te la cambiaron, todos los días te la cambiaron, todos los días te pedía cosas distintas. Un nivel de exigencia altísimo. Nada, también. Bueno, ¿qué te lleva, entonces, a conectarte con...? No, se ve que, bueno, eso fue un dato importante, que, bueno, llamó la atención, que en ese tipo, que se fue a tocar con Dimeola, o sea, estuve tocando dos meses con el tipo por todo Estados Unidos, después fuimos una segunda gira, que fue Israel, Italia y Portugal, ¿viste? Y bueno, nada, son cosas, por ahí, nada, importantes. En mi, en mi face, tengo, yo en esa época, a su vez, cuando vine acá, toqué con Manbrú, y tocaba con Bandana también, tocaba en ese palo, porque yo soy músico profesional. Toqué 10 años con Valeria Lynch, toqué con Sérden Celeste, toqué con Lerner, toqué con Sergio Dennis, o sea, toqué con cantantes, digamos, porque vos ahí, también, ahí también aprendés, el oficio, ¿viste? de dónde poner, el instrumento, porque si te, viste, si lo ponés, si no tenés criterio, lo ponés al frente, ¿viste? Y bueno, no sé si durás tampoco, el laburo, totalmente. ¿viste? Ojo que me lo han dicho, más de una vez, ¿eh? Toca menos, toca más grave, ¿viste? O sea, ojo, te aclaro que me ha pasado. Claro, claro. Es parte del juego. Bien, y un disco que, que te dio entonces, satisfacciones, este disco, sí, mirá, quiero nombrar, en particular, yo este disco, yo grabé, ya te dije, dos temas en París, con unos músicos de allá, tremendos, impresionantes, que fueron al estudio de primera, es más, la anécdota es que, el tipo del estudio, cuando terminás la grabación, te dan una bajada para escuchar, y me dio, lo que yo grabé, en el formato Umatic, que son como videocassettes, de los viejos, de VHS, ese tipo, y se me llenaron de humedad, cuando vine acá, para juntar con lo que yo grabé acá, estaban, no los pude usar, entonces le dije al tipo, porque la bajada estaba buenísima, y lo que está acá, es la bajada, y la grabación, del resto de los temas, que lo hice con el grupo de acá, la hizo Álvaro Villagra, en el estudio de Labasco, con un sonido, que es impresionante, Álvaro es un, es un, bueno, sí, ha grabado a todo el mundo, ¿no? o sea, sí, muy conocido, pero hay tú, una suerte, es muy importante el sonido, para cuando vos grabas un libro, claro, te define, bueno, ahí, se dio eso con Álvaro, tremendo, la foto de la contratapa, que veo el mar, y eso, esto, acantilados, acantilados, Mar del Plata, acantilados, la parte sur, de Mar del Plata, tipo, pasando el fabro, por ahí, no así, la tapa, eso es una, no, tenía una foto, esto es, es una foto, en la puerta de casa, de Mar del Plata, y un, un flaco, en esa época, le puso un fondo, y lo tenía que sacar rápido, y dije, vamos, claro, o sea, un fondo internacional, pero, acá tenemos, sí, y ahí está, la intimidad, y siempre, viste, tira, y acá, creo que hay otras, que son, bueno, nosotros en San Martín, esto es al día siguiente, que grabamos el disco, viste que en San Martín, se toca los martes, bueno, eso fue con, mostramos el interior, con el grupo, ahí, las fotitos, de los integrantes, acá también, que lo estuvimos nombrando bastante, está, el disco que grabaste, con Mario Parmizán, ¿no? Mario Parmizán, sí, bueno, yo ahí, me invito a Mario, a grabar un par de temas, grabamos en el estudio, yo no me acuerdo, cuál fue, en el estudio, de Patricia Sosa, creo que fue, y bueno, nada, esto fue antes, lo de Dimiola, claro, y acá lo veo en la lista, de músicos que tocan, a Alejandro Santos, que también tocó con el Dimiola, Alejandro Santos, flautista con Dimiola, sí, gran flautista, muy buen músico, tremendo tipo, y bueno, con ellos dos, compartimos la gira, más Gumbi Ortiz en percusión, allá del Bronx, y Ernie Adams, un baterista negro de Chicago, y Dimiola. Gran banda, sí, bien, nos vamos más atrás en el tiempo, antes de irnos más adelante, con este primer trabajo, diríamos que Minority Report, es como el primer trabajo, hacia un público más grande, pero tenemos un trabajo anterior, que originalmente fue editado en casete, ¿no? Esto fue editado en casete, sí, en el año 94, donde editar en CD era, era, no era para cualquiera, no, no, claro, era algo nuevo el CD. Y el tema no era así, yo, yo tengo un amigo, un pianista, de Mar del Plata, que en realidad era baterista, Mar del Plata, y se hizo pianista en La Plata, y que vive en Madrid, desde el año 92, Germán Kusich, Germán Kusich, y me dice, yo tocaba con él, yo lo conocía como baterista, no lo escuché tocar, pero lo conocía a Mar del Plata, a través de músicos que yo tocaba, que eran amigos de él. Y un día, yo toqué en un festival de La Plata, con la alfombra mágica, que fueron sin Matías, con Sánchez, y yo tocaba antes con un trío, con Alejandro Sanguinetti, y Carlos Lastra, y ellos tocaban después. Y me dijeron, loco, no te anotas, para todos los temas, y en vivo, ¿viste? Y yo dije, bueno, estaba Alejandro Santos, también, Cinesi, y había dos músicos de La Plata, uno lamentablemente falleció, que se llama Hugo Marino, baterista, muy bueno, y Ledesma, el saxofonista. Tocábamos, y después estos dos chicos de La Plata, me dijeron, che, vamos a hacer una fecha acá, no te venís a tocar. Y yo, como sabía que Germán vivía en La Plata, dije, che, ¿usted lo conoce? Sí. Y ahí lo conocí como pianista, me voló la cabeza. Entonces, empecé a tocar un poco con él, cuando podía, y en el año 92, me dice, che, yo me voy a Madrid, y piste a vivir. Y yo dije, ¿viste? Esto te dicen así después. Y efectivamente, el tipo tenía pasaje. Entonces, dije, pará, pará, antes de irte, tengo unos temas, y quiero grabar. Y yo ya había tocado con Carlos Lastra, en el grupo de Carlos Campos, un guitarrista que tocaba Lastra del Caño, y le dije, che, no me tirás un par de, un baterista, un trompetista, que tiene unos temas en giteto, y bueno, ahí lo llamé a Pepita Veira, por consejo de Elia, porque era Pequio Norris, que lamentablemente falleció hace poco, y entramos directamente a grabar esto. Y, y salió el guitarrista, y yo lo tenía grabado. Claro. Y el guitarrista del grupo de, de Meeklin, de Austria, me dice, ¿por qué no lo llevas? Porque allá se pueden vender, viste, te deja vender el tipo, y se vende bien. Y dije, loco, pero, y dice, pero le voy a hacer de algún cassette, y vuelve, entonces agarré, y se me tiraba de 50 cassettes. Y algunos vendían allá, y otros vendían acá, y eran 50. Técnico de grabación, Álvaro Villagra, ya ha nombrado, o sea, que tú viste, ya venís una relación de, de muchos años con él. Claro, porque acá, porque esto es el 94, Minority Report, del 2000. Esto está grabado en 93 y 94, y Minority Report está grabado en el 2001, 2002, no me acuerdo, 2000, ahora no me acuerdo. Ahora es, la, el 2001 está grabado en los dos temas en París, eso sí, fue en el 2001, porque yo aprovechaba las giras con Meeklin, en París. Pero, este está grabado en dos partes, porque hay dos temas en trío, que son los que están grabados en el 94, y los temas en quinteto, están grabados en el 94. Bueno, contanos quién es Meeklin. Y acá tenemos mucho material para mostrar, y fue un músico muy importante para vos también. Muy importante. Bueno, este es el primer disco que salió editado, con esta formación a la que tocaba yo, y el primer tema es un tema mío, yo no voy a creer, yo llevo el tema en el año, yo hice gira, 92, 94, 96, 99, 2001, 2004, 2006, 2008, 2010, y 2014. y dentro de la gira era tocar, y hacíamos clínicas, y a veces tocábamos con Big Bands, y en Austria, en Suiza, Alemania, en Croacia, en Eslovenia, esa era la zona de acción del grupo. Y en Italia, en el norte de Italia, también tocábamos lo que se llama Surtirol, tocábamos muchas veces. y Mitling fue un tipo que, la historia un poco así concisa, es un saxofonista austríaco, que lamentablemente falleció hace tres años, una cosa así, de repente, fue una cosa así, que era también shockeante, y que el tipo, lo llamaron una vez, para allá, para hacer un laburo con argentinos, en Suiza. Entonces se fue a laburar con argentinos, y los argentinos, empezaba a hablar, los tipos eran muy buenos, unos músicos argentinos, que vivieron en Suiza, yo los conozco de nombre, el Gato Sema, ahora no me acuerdo, los tipos eran conocidos, buenos músicos, y le hablaban a mi Argentina. Entonces una vez, al tipo, en la embajada de Austria, les ofrecen ir a algún lugar del mundo, a tocar, y te dicen, a cual querés, yo te pago el pasaje, vas, y vas como un embajador de argentinos. Y eligió Argentina. Entonces vino el tipo a tocar, a lo que era Mar del Jazz. Y en Mar del Jazz, Nano Herrera, que era una persona muy acercada al jazz, que tenía programas, Sí, un gran difusor, sí, entonces el tipo le dice, vení, te voy a llevar a Buenos Aires, esto fue, él tocó en Mar del Plata, y lo llevó a Buenos Aires, a tocar a lo que era la vieja trastienda, que era no sé dónde, donde tocaba un trío, con Navarro, Remus, Lapule, y Boyarsky. Y que él le pidió permiso, tocó con ellos, y les gustó tanto lo que tocaban, que les propuso, si querían ir a Austria al otro año. Y ellos, todavía lo han pensado, este es un fantasma, a mí que te dicen así. Y efectivamente, al otro año, un pasaje, y todo. Y ahí empezó, lo que era el trío, Austria, o sea, empezó como trío. Después, qué sé yo, se bajó uno, y se bajaron dos, me acuerdo, cuando, ah no, ampliaron, con Leu, y Cacho Tejera, con Quiero. Sí, que está acá en el disco, acá está Pocho de la Pobl, en la batería, Cacho Tejera en la percusión. Cacho Tejera, claro, sí, y Gustavo Bergali en la trompeta. Sí. Bueno, fueron cambiando el grupo, porque ellos creo que muchos se fueron a la banda elástica, Navarro Leu, entonces fueron cambiando el grupo, y llegamos a, esto está grabado en el 92, creo, editado en el 94, o está grabado en el 94, editado en el 96, yo hice la primera gira en el 92. La cuestión es que yo me entero de casualidad, de esto, porque cuando vinieron acá, estaba tocando Sebasco con ellos, porque mi team venía a tocar acá, y después se iba a decir, y Sebasco sí iba a ir de gira, pero Sebasco parece que no sé, no la podía hacer esa gira, y yo, me lo contó en una disquería, una, María Ángeles Rajoy, que es una chica que, que es también afina, que se hace, está en la cuestión, en el ámbito musical, y ella estaba enterada de las cosas, yo no tenía ni idea, y yo le dije, ¿qué me querés decir? no, porque yo en esa época, yo trabajaba con Larumbe, y con Minichitos, en Oliveria, entonces me dijeron, porque estaban hablando, pero por ahí podía ser, yo dije, uy, yo digo, ¿cómo? y yo dije, bueno, dale, decime con quién tengo que hablar, entonces me dio el teléfono de la Pugle, le dejó un mensaje, yo lo conocía, pero él a mí no, obviamente, le digo, me apoyó, yo soy de Alejandro Herrera, me enteré, de que están haciendo audiciones para bajistas, yo quiero que me escuchen, y bueno, efectivamente, fui a la oficina de ellos, tocamos ahí unas cosas, con Pocho, Cacho, creo que fue también, y bueno, y ahí fue que empecé a hacer la gira, y se hizo una larga, fue una experiencia muy importante, acá, y metés, el tema que abre el disco es tuyo, Chapa y pintura, sí, sí, vos sabés que ese tema tiene, tiene también una, una anécdota, todo tiene una anécdota, sí, no, pero ese es terrible, porque me acuerdo que, que el tema originalmente, yo lo compuse y se llamaba, A Night in San Telmo, porque hacíamos todas las cosas latinas, como A Night in Tunisia, A Night in San Telmo, una analogía, una A-B, una cosa así, en ese formato, y nada, como una cuestión, yo iba a la pieza con Pergari, y empezó a contarme el chiste, y le dije, uy boludo, no, me estaba agarrando, le voy a cambiar el nombre, Chapa y pintura, y yo lo que no sabía, que iba a llegar tan lejos, que salía editado y todo. O sea, que ahora yo no recuerdo, lo tengo en cassette, hay un cassette, que sacó Melope, hace muchos años, de Bergali, con músicos de allá, no sé si eran de Finlandia, Suecia, de Suecia, sí, sí, no recuerdo el nombre del disco, en este momento, pero lo tengo en cassette eso, y es muy, muy bueno, yo me acuerdo, te digo, era un adolescente, porque ese disco, te estoy hablando también, de estos años. y Bergali vive en Suecia, no era tan adolescente, pero, claro. Él vive en Suecia, muchos años, y bueno, Bergali, era bastante avanzado, para lo que yo escuchaba, en ese momento. sí, sí, sé a qué te referís, creo que sí. Es un material que salió por Melope, acá, unas tapitas celestes, no recuerdo el nombre en este momento. Sí, no sé, se llama Green Light, el disco, que te haces tomándose el negocio. Bueno, acá tenemos más, con el Quinteto Argentino. Sí, eso está grabado, porque empezamos a hacer, después, de unas giras, él, allá, él era el director, de una escuela, en Graz, en Graz, está la primera escuela, de música popular, gratuita, de jazz, de Europa, en la ciudad, esta. Después, vinieron las demás, las de Amsterdam, o sea, la primera fue esta, en Graz, y él llegó al puesto, de director, ¿viste? Entonces, es como que tenía, como cierto, preponderarse, por esa posición, y, este, y, 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 y trabajaban, así se trabaja, ¿viste? Hay como mucha inversión, entonces, por ejemplo, había ahí, arreglo de Chuck Israel, el segundo trabajista, de Bill Evans, de Bill Dobbins, o sea, él, manda un tema, ponele a Chuck Israel, si, el hip hop, te manda un arreglo, y después lo tocás con la Big Bang, ¿viste? O sea, es, es otro nivel, ¿no? Bueno, sí, sí, aparte, a mí me gusta mucho, las Big Bang, así de sonido moderno, un disco interesante, este, ¿no? para, para la escucha. Está bueno. Acá tenemos otro, Gas Horacero, claro, con la Big Bang de, Coop, Coop es la escuela, Coop's University Grads. Claro, continuación, digamos, de... Sí, acá hay un arreglo de Pocho, Pocho también, un gran arreglador, muy ponderado, de Nautil, y a Pocho y a Poble. Sí, primero como baterista, y segundo, le dan mucha importancia a los arregladores, cuando vos manejás y escribís así, los tipos como que te ponderan. Claro, acá nunca fue, la imagen del arreglador, digamos, acá nunca prosperó tanto. No, Pocho era un tipo, epa, era un tipo muy bien tratado. Este, creo que es, siempre es, uh, acá creo que también Bruce, no puedo creer, con Sergio Gruz. Sergio Gruz. Sí, bueno, los discos van cambiando siempre de alguna formación. Bueno, que no hay piano ahí, viste, en esos discos. Acá, como no fue Bergali, en vez de ponerme la trompeta, pusieron, vale, le propuse yo que lo lleve a este tipo, a Sergio Gruz. Ah, mirá vos. Gran amigo mío, gran pianista que vive en París. Sí, Yo no lo... Estuvimos tocando ahora hace poco. No lo tengo, digamos, de... No, porque se fue a vivir en el año 92, para cierto, como Barajas, nada, todo. Bueno, acá es una edición muy linda esto, una edición aniversario. Esa es la anivers... Se llama aniversario porque fue, creo que 20 años después de la primer gira. Eso fue grabado en 96. Acá lo que me causa... 2006, 2006. Acá lo que me causa gracia ya a Carl Heinz, Mickling, ya le pusieron Carlitos. Ah, no, ya está. Ya está. Es más argentino. Sí. Bueno, no sabés cómo hablaba, cómo puteaba. Claro. Boludo. Dejáte de romper... Él lo pronuncia... Habló con el acento... Dejáte de romper los bebos. Claro, pensaba que bebo era con doble B, viste, hablaba en alemán. Claro, sí, sí. Con la utilización alemana de frase... Encima lo puso en la tapa del disco, ¿no? Acá. Y es que era muy conocido por él. Claro, porque era como considerado el latino, era como latino en Europa. Sí, ¿cómo se copan estos tipos, no? Y esto salió en DVD. Ah, mirá vos. Hay un DVD, está subido en las redes. O sea, audio y DVD. Esto está grabado en un estudio en las afueras de Viena. Claro. Bueno, gente, acá hay una oportunidad entonces de escuchar a este músico, a ver si se pronuncia así, Karl Heinz Mikling, ¿no? Perfecto. Bien. Y... La I se usa más ahí, ¿no? Karl Heinz. Karl Heinz. Bien. No tan conocido acá en la Argentina, así que bueno, es una buena... No creas, mi amigo, bueno, depende a qué nivel es conocido. Claro. Pero ha tocado en San Martín a veces, a veces. Claro, pero lo que pasa es que es todo tan efímero acá que... Si estamos hablando de cuánto... Esto es del 2006. Del 2006, que es como lo último, digamos. Sí. Y bueno, acá, digamos... No, este creo que es... Esto es 2008, pero después de esto ya... No, 2010 no grabamos y 2014 fue la última gira. Claro. No. Se olvida mucho la gente, sí. Vos ahora decías del San Martín y son de los conciertos de jazzología, de Enano Herrera, con la Sala B y eso lleno. Eran otros tiempos, eran... Y no estamos hablando de tantos años atrás. Y eran otros tiempos. Lo que pasa es que hubo un cambio generacional. O sea, hubo un cambio generacional y cultural. Aparte, como vos decías, ahora está el DVD para verlo en las redes, por ejemplo. Y bueno, eso fue un cambio. Sí, pero aparte hay un cambio también de nombres. O sea, es como que la dirección es diferente hoy día, ¿viste? Es como que un poco... Antes había... Había como una cosa un poco más... amateur en el sentido no de nivel, sino de encare. Era como... Ahora está como todo más mecanizado, más... un poco más... encuadrado hacia dónde tiene que ir. Es como una cosa más focalizada. Es más de marketing, más el deber ser así. Antes yo creo que la gente como era una cosa que no se vivía de eso. Ahora ya hay gente que vive de eso. Entonces ya el marketing, la promoción, el ocupar lugares, el poder, es distinto. ¿Vos lo ves esto más profesionalizado que en esos años? profesionalizado en el sentido de... de... de posición, de cuidar posiciones, de... de... capturar mercados, capturar spots, zonas. Claro. O sea, esto es mío, ¿viste? Y entra la gente que yo quiero. Claro. Y acá trabajamos bien. Y esto es... no va más. Tenés que ser así. Tenés que poner el traje, la corbatita, tenés que hacer así. La música es... por ahí no es tan... no me veo mal. O sea, es más importante el marketing. Viste, eso es como yo lo veo. En esta época... Vos que viviste la época de... de ir a tocar Oliverio, digamos. Yo quería tocar con tipos más grandes que yo. Claro. Yo quería tocar Stella by Starlight, pero no, ¿viste? Fusion, que te cae en el palo. Yo lo quería tocar con Minichiro, lo quería tocar con Arumbe, lo quería tocar con Recuerdo Fernández, lo quería tocar con Pocho de Apul, y quería tocar con esos tipos. Claro. Porque yo decía, estos tipos tocaron con los discos. Estos tipos tocaron... No solo se tocan todos, sino que tocaron con los discos los tipos, ¿viste? O sea, tocan a frases porque realmente... No porque la estudiaron dos minutos antes, ¿viste? O sea, es la que viven escuchando, es como que la incorporaron naturalmente. Total. Algo así sería, no tan de que está escrito o que hay que hacer esto, ¿viste? Es un poco así, ¿ves? A ver, es muy discutible el punto, ¿viste? Pero bueno, tiene... Para mí tiene... Ha cambiado la cultura, ¿viste? No es lo mismo antes que ahora. Total. Y bueno, para eso estamos acá, entonces, en este capítulo y en este programa para a veces rescatar no solo el espíritu de esta serie que es el material físico, sino también los conceptos, ¿no? De los cambios y los conceptos de cómo es la vida de la música. Yo estoy llegando a mi punto de vista, ¿eh? O sea, no hay que ser así. Yo, alonismo, ¿viste? Así lo veo yo, ¿viste? O sea, no hay que... Sí, bueno, pero desde adentro. O sea, no estás hablando de un lugar de un panelista, digamos que... Ah, no, no, no. O sea, vos desde adentro. He tocado... O sea, vos tocaste con estos tipos, tocaste con los tipos de afuera... Y bueno... Tocé con los tipos de ahora también. Claro. O sea, que conozco un poco la filosofía, un poco de cómo se piensa. De los más jóvenes, decís. Claro, y si no, el virtudio. Porque yo he tocado... Yo no tengo ningún tipo de prejuicio. Yo puedo tocar con un tipo grande. Yo he tocado ponerle tríos, ponerle con la Pubble, que es un baterista que me encantó siempre, me pareció un músico distinto. Con Jacinto, ¿viste? Que es una diferencia generacional muy grande. Claro, y no me importa, ¿viste? Inclusive con un tipo que vino a estudiar de la Berkeley, ¿viste? Y con un tipo que... Claro. Que viene, que vive en el interior. Igual también, sos muy afín al... Saliendo un poco de esto, sos muy afín al rock. Y, por ejemplo, se ven en YouTube videos que estás tocando, no sé yo, con Raji. O sea, también el rock es parte de, no solo, digamos, del jazz y el latin jazz, sino que también estás un poco... Estuviste en el mundo del rock. De hecho, nombraste, ¿no? De que tocaste con Sandra y Celeste o con gente con Ogando, con gente que en ese momento también se le decía rock. Sí, igual eso no... Bueno, yo en ese sentido sí soy más purista. O sea, para mí el rock es más británico, ¿viste? O sea, ahí tengo como una... como una... un palabra más negro. Claro. Porque yo desde chico escucho rock porque tuve... Mi hermano lamentablemente falleció Jorge, más grande, de hace poco. Yo desde que... Él me llevaba nueve años a mí de diferencia y yo escuchaba a los Beatles cuando yo tenía cinco años. Y que era una deformidad, ¿viste? Para la época, socialmente hablando. Vos pensás que yo iba a Javier Infante al colegio, a la escuela primaria iba con una data de la puta madre, ¿viste? Que me costaba mucho sociabilizar eso, ¿viste? Es como que eran los mundos y yo... Es el día de hoy que hasta él falleció y que nunca le pude preguntar bien ¿de dónde sacaste esto? O sacaba a Hendrix como vivía. Claro. O Frank Zappa, que yo ya... antes del 70, ¿viste? O los Jú, ¿viste? Claro. Yo no sacaba la data de este tipo, ¿viste? Porque era difícil, ¿viste? No era una época de comunicación. O sea, que vos no... digamos, no... Sí como sesionista, pero lo viste más lo que se le diría rock nacional, lo viste más de afuera y estuviste más involucrado con el movimiento del jazz acá en Argentina. Digamos que sí, claro. Por hacer un resumen. perfecto. Sí, está bien. Tenemos acá el otro disco, digamos, muy conocido de Alejandro que es Behind the Bass. Esto es 2011, ¿no? 2011. 2011. Bueno, acá es un tributo, digamos, a los bajistas que te gustan. Ah, sí, ¿Cómo lo podemos ver esto? Claro. Sí, acá tengo un tema que se llama Percy Jack and Paul que está dedicado a Percy Jones de Bran X, Jack Bruce, el tipo que decidió que yo toque el bajo y Paul McCartney que, bueno, es como el ideal. Redondé un poco lo que hablabas antes de los Beatles, de Chris. Y Percy Jones de Bran X que es un grupo intermedio, una... Sí, conocido acá porque Phil Collins era integrante. O sea, uno llegaba a los discos de Bran X por los discos de Genesis. Claro. Por lo menos ese era el camino que uno hacía desde el rock progresivo. yo, cuando yo iba al Parque Rivadavia a comprar discos, yo compraba discos en Agujerito o en el Parque Rivadavia. En el Parque Rivadavia había dos o tres tipos que tenía, había muchos, pero había dos o tres que tenían discos iguales. Por ejemplo, compré el primero de Central Giant que era inglés, por eso no llegaba acá. Claro. Acá llegaban los discos de Diana Americano. Y el doble... Y nos veía tantos dando vueltas. Más tarde, pero había un par de tipos que tenía buena data, viste. Y ahí pude comprar este... Ah, hablando de lo de Bran X. Siempre veía el primero de Bran X con Phil Collins. Yo dije, ¿Vente, Phil Collins? ¿Qué carajo va a hacer acá? Y no le daba bola. Y un amigo mío, Jorge Yariti, que vivía cerca de acá, porque yo soy de Santerno, siempre. Yo estaba preparando porque tenía aprendido matemática financiera, ¿me acuerdo? Para terminar secundario. Y yo estaba estudiando el mango porque tenía que aprender en diciembre. Y me dice, loco, me prestaron el primero de Bran X y tenés que venir a escuchar al bajista. Yo dije, loco, tengo que rendir mañana. No, pero lo tengo que devolverte. Y fui. Dije, bueno, voy cinco minutos, loco. Voy porque era... Loco, me dejé una bolada de cabeza, no, pero no pensí, yo no sé. Mirá. Mirá que yo escuchaba a Pastori, o sea. Sí, sí, sí. Pero Percizón se la... Y otro que fue el terrible, cuando lo escuché, fue a ayer Berlín con el primero de Brufford. Yo cuando escuché eso dije, Jaco Pastori es un genio. Sí. Pero el que a mí, a Alejandro Herrera, me pegó en el medio es el delito. Mirá, vos sabés que con... Yo diría que con todos los bajistas que hablo, De bajistas eléctricos, más de todo. Siempre lo nombran entre los dos, tres, o sea, bueno, Jaco, por supuesto, pero a Jess Berlín, lo nombran todo. Y ese disco de Brufford, que son, digamos, serían los dos primeros, ¿no? De Brufford. Tres. Está, el primero que es Feels Good to Me, Sí. One of the Kind, que aparece con una lámpara, y el tercero gradual y voy entornado, que ahí canta. Mirá vos, ese disco yo no lo tengo. Que tiene, que es como un tipo que está un dibujo de un hombre así, como medio roto el esquema. Me parece que lo vi, pero no lo tengo. Bueno, ahí está Joe Frazier. De hecho, hay un capítulo de Brufford con los dos discos, yo tengo un capítulo hecho de Brufford con los dos discos, pero yo no sabía de ese tercer disco. Y hay un disco cuarto, que es una, con esa, con esa, se va a Holsworth, a Holsworth, y entra un tipo que se llama John Trark, que no es que igual que Holsworth. Lo que te iba a decir es otra que vos hablás con guitarristas y dicen Holsworth, el guitarrista diferente. Yo hablo con bajistas, yo y te hablo de Holsworth. No, no. Holsworth y Berlín, en el mismo grupo, digamos, y Bradford, bueno, tremendo, esos discos son tremendos. Y yo hace poco hacía un, lo que se llamaba tributo al bass, que era dos temas de Jeff Berlín, dos temas de Gary Willis, dos temas de Victor Bailey, dos temas de Jaco Pastorius y dos temas de Staggill. Bueno, ahí ya nombraste estos grupos, ¿no? Sí, de Water Report, el grupo de grupo. los cinco bajistas preferidos. Claro, claro. O sea, ahí no los negocio. Claro, claro. Nada. Como en contrabajo no los negocio. Ron Carter, Buster Williams, a nivel de Ron Carter. Claro. Aparte, Buster Williams, la concepción musical que tiene es terrible. es tremendo. Esos dos tipos a mí son... Te tienen muy, digamos, o en general uno te ha visto tocar mucho jazz rock o latin jazz, ¿no? Desde como un virtuoso del bajo eléctrico. ¿Cómo te llevas con el contrabajo? Y el contrabajo es un instrumento que tengo otro concepto por una cuestión técnica. Es otro instrumento el contrabajo. Es otro instrumento, pero yo, a mí, me hubiera gustado más tener una escuela más firme en el contrabajo. Yo el contrabajo tengo un approach de escucharlo, tocarlo, saber algunos indicios de posiciones, de cómo pulsar, pero no tengo una escuela. Bueno, el bajo eléctrico tampoco es que tenga una escuela firme, pero tampoco de los 12 años. No, bueno. ¿Qué sé yo? Sí, pero tenés todo un lenguaje con el bajo eléctrico. Aparte, la evolución del bajo eléctrico a las cinco puerdas y eso, yo te he visto, digamos, hacer, digamos, muchos solos y otros recursos que es otro instrumento totalmente diferente a un contrabajo. Yo toco el contrabajo y, digamos, uno, por decirlo así, el básico que hace el contrabajo es el estudio del arco, ¿no? Todo estudio del arco, estudio del bilé y todo ese manejo, ¿no? Totalmente. Es otro instrumento. Es otro instrumento. Es otro instrumento. Pero si vos escuchás tipo como Stanley Clark que es contrabajo, a mí en el medio de la gira, Edimeola, un día hablando me dice, ¿a vos te gusta Stanley Clark como bajista? Es el tipo, me está jodido. No sabía si decir, si digo sí, puede, si digo no. No, yo lo he visto, es lo que pienso. Pero me dice, no, a mí como bajista, a mí me gusta más como contrabajista. Y ahí me dejó pensando, no me va a cambiar la opinión, a mí como bajista eléctrico es un top, digamos. Es un top. Y este, pero como contrabajista las cosas no. ¿Y Patitucci te gusta más como bajista o como contrabajista? Mira, Patitucci me pasa algo, el sonido que tiene en bajo eléctrico no es el sonido que a mí me gusta, pero las frases que toca el tipo en bajo eléctrico son terribles. Son terribles. Ahora, en contrabajo me parece un tipo mucho más, más afín a lo que me gusta a mí. Claro, con el trío de Corea, por ejemplo. En cualquier lugar que lo escuche, con Calderas o con el que sea. Sí, sí, eso. Es un tipo, igual no es de mis preferidos, pero, estamos hablando de un número uno, número uno, sin, pero sin dudas, o sea, sin dudas. Claro, claro. Ahora, por ahí no es lo que, así como Berlín me pegó en el medio, bueno, en Pantilucci no, ahora reconozco que lo que... ¿Y tenemos acá algún tema dedicado a Jeff Berlín? Bueno, acá tengo un tema dedicado a mi selección, yo soy hincha de Brasil, a mi equipo favorito, este tema lo grabé en trío en Pantilucci. ¿Cómo es que vos sos hincha de Brasil? Soy hincha de Brasil porque me gusta el fútbol así. Ah, ok. Nada. Nada, es simple, como que elijo, o sea, como que no me, no tengo prejuicio. Ya te dije, yo puedo tomar un tipo de la Berlín con un tipo del mismo grupo. Pero es raro escuchar decir, ¿viste? Soy hincha de Brasil. Y, pero es que lo otro es un mandato, a mi lo otro me parece raro. Tengo que ser hincha de esto porque es así. No, no. ¿Por qué? O sea, bueno, yo soy igual, digamos, no tengo así el fútbol. Por Dios, o sea, estoy hablando de fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no estoy hablando de odio, no me extremo cosas raras. Hablemos de fútbol, veamos jugar un Pelé, veamos jugar a Ronaldinho, veamos jugar a Eduardo Ronaldo, vemos a Garrincha, vemos a Jay Singer. Puta madre. O sea, Cafú, Roberto Carlos, la concepción que tienen, la técnica, la filosofía de fútbol. y después le decís a todo el mundo, decís, qué vivo, a quién no le gusta, y bueno, eso es lo que tenemos, nos gusta todo, entonces, ¿por qué no lo va a salir? Los Beatles, es como parece el chiste Capusoto, ¿no? Le tenemos bronca a los ingleses, pero los Beatles nos gustan, es el chiste. Pero qué loco, son lo más, aparte, no te hagas meter odios, vendidos, viste, por, 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 para otras cuestiones. ¿Odio por qué? No, no. Bueno, qué sé yo, ¿entendés? Sí. Quiero deslindar toda esa parte. No, aparte, en la música, viste, dice, Zeppelin no Parcler, Restorna, o sea, y te perdés todo, digamos, si uno no, te perdés todo. Para mí, sí, para mí, uno tiene que vivir, viste, y sí, uno tiene que vivir. Es la vida, es vivir. Y, bueno, este disco también te ha dado satisfacciones, ¿no? Sí, lo que tiene este disco, que yo lo grabé, ya con el grupo, casi desarmado, es decir, lo que yo hice acá, fue grabarlo, para dejar montada la música, yo venía tocando. Entonces, por eso participan muchos músicos, porque no tenía una formación tan fija, como el primero, como Minority. Claro. Y el primero, el anterior, el cassette, es una sesión de grabación, donde dejé los temas esos grabados, antes de que yo vaya a mi amigo el pianista. Claro, claro. Y acá fue dejar eso. Y ahora lo que hice fue, porque ya no se edita en formato físico, que lo subí a la red, en el fin del 2018, grabé unos temas, cinco temas, y están subidos a la red, que es lo último que hice, que son, hay un par de temas cantados, y después, tres temas en cuartel. Con Gustavo Cámara en saxo, con Sergio Gruz, mi amigo este pianista. Claro. Si la gente quiere, digamos, adquirir estos discos, como... Minority of Import, no, o sea, no hay. Yo vi que hay temas sueltos en... Ah, en la red está. Temas sueltos, pero no, hay que tenerlo así, digamos. Y este todavía tengo. Ah. Pero de Minority of Import, no, es un disco muy viejo. De este comunicándose, de los Facebook, y eso de Alejandro Herrera, o cuando yo toco, o sí, cualquier interés, al que le interese tenerlo físico, porque está en la red, es lo que ya te digo, está en la red. Pero si le interese la cuestión, tener un disco físico, por una cuestión sentimental, afectiva, se puede comunicar conmigo. Es el... Seguramente... Conmigo. Ya no es comercial esto, porque comercialmente, bueno, esa es la realidad. Claro. Lo que pasa es que la gente que está mirando esto, y llegó hasta este capítulo, digamos que ya van 181, es seguidora del disco físico. Entonces siempre está bueno. Aparte, el disco físico da esa sensación de pertenencia, ¿no? De decir, ah, tengo el disco físico. Y tiene la arte gráfica, tiene una serie de cosas, aquí tiene el web, ¿no? Que se yo, acá está la foto de Pelé, el gritando del gol famoso, ese. Ah, ah, ah. Sí, un poco... Claro. Hay fotos. O sea, acá la formación de tema por tema. Ahí los acercamos, sí. Siempre mostramos un poquito el interior. Bueno, más o menos ya vamos cerrando. Tenemos un montón de material para mostrar del trío, por ejemplo, ¿no? Hablamos un poquito del trío este Macline, Herrera y La Paule que han trabajado tanto, tenemos estos materiales para mostrar. Bueno, ese trío surgió también por una cuestión así de... nos juntamos a tocar una vez y como te dije, yo tocaba con Pocho ya y Pocho me propuso para tocar acá con Macline que era otro de los tipos que yo dije, que hubo estos tipos, viste, de los nombres que yo quería tocar y tocamos y nos llevamos también que, bueno, quedó un trío que grabamos dos discos en los 2000, 2002. Este es en vivo, en Notorious, editado por el sello de Notorious y este está grabado y este está grabado en el estudio de La Basta. Sí, yo me acuerdo que fue un grupo que tenía mucha actividad, mucha actividad. tocábamos bastante. Sí, hermosa la edición esta, miren qué linda. La edición del segundo, sí, sí. Sí, muy lindo esto, muy lindo. Creo que también lo he visto en Notorious, el sello. Claro. Tocábamos bastante ahí, viste. Claro, estaban como... Bueno, en esas épocas era uno de los lugares que a veces se instalan, ¿no?, para tocar jazz. Sí, sí, la verdad que teníamos bastante actividad ahí en Notorious. Claro. Bien, y ahora tenemos, estás en trío, que es una formación que veo que es la que más a veces tocas. Sí, acá con Nollé, bueno, este es un disco que grabamos en el 2007 con Nollé y la Pugle. Claro. grabamos en Sound Rec y dejamos grabado, es un disco netamente acústico, donde es piano acústico con trabajo y batería. Ah, mirá, acá, bueno, acá le das con trabajo. Donde hay temas míos, donde hay temas de Nollé y temas de Pocho. Son todos originales, excepto Otton Leeds, pero el resto son todos temas originales. Y, bueno, nada. Y después estos son más viejos, estos son de año 90, grabados en el 91, creo, en el estudio de Rada, de Rada, en el estudio de Nevia. Nevia, sí, está por Melopea. Y, bueno, era un disco, bueno, acá tocó el bajo de seis, porque Nollé siempre me pide que toque con el bajo cuando lo estoy usando, yo lo sé, cuando tomó con un Fender y me había hecho un bajo de seis hace poco y como estaba de moda el trío de Camilo, viste, con el Tori Jackson, no sé, y después me pidió que toque con trabajo, porque si estoy tocando el de cinco, y ahí, la verdad que este disco es, estos dos discos, este lo grabamos el día después que nació mi hijo, no recuerdo. Que es bajista también, ¿no? Sí, ahora lamentablemente dejó de tocar el bajo, pero él es periodista deportivo y el locutor. Hizo trabajando para un medio, editando videos y como, su parte periodística, ¿no? Claro, claro. Pero me acuerdo que teníamos fecha de grabación el 30 de agosto del 93 y dije, no puedo ir, y grabamos al otro día. hoy es el día el periodista, también. Sí, creo que sí. Un saludo para tu hijo, que bueno, lo he visto por ahí, han tocado juntos en algún momento. En el tributo al bajo que yo hacía, que tocaba los temas que hacía de Stanley Klan, tocaba con un bajo tenor que a mí es un bajista muy bueno y que tiene de Rosario que se llama Maxena y ahí con el bajo tenor mi hijo tocaba el bajo, el bajo regular. Bueno, son discos que querés mucho, estos, digamos. Sí, sí, son discos. Ahora, actualmente el trío está conformado por Norel? El mismo trío, volvió después de, no sé, 30 años, no sé, el leto del 90. Sí, sí, sí. Noventa, y un año 93. Y andan tocando por todo el país. Y ahora tenemos que ir a tocar a Córdoba, hemos tocado en Vivo, hemos tocado, qué sé yo, en lugares, después he tocado también a través de eso, toqué con este disco de Rada, que es una rareza, que fue ir a cubrir a Beto Satrañi que no podía tocar y Rada vivía en México y entonces Norel me llamó y fuimos a tocar el Palacio Peñarol de Uruguay y salió editado allá en Uruguay. Nada. Bueno, sí, no, bueno, Rada. Fui con el bajo Fender y te digo, uno de los mejores sonidos de bajo Fender que me sacaron en mi vida. Está en este disco. Es terrible. Y yo cuando Norel me dijo ¿sabes que lo sacaron? Me hicieron una grabación y dije, no, boludo, no quiero ni escuchar porque era un calpón con el pibi saturado que me habían puesto y boludo, escuché el audio y le dije, pero escuchálo, y lo escuché terrible. Y encima se me había, me tiraron que abrir el dedo índice un día anterior porque se me hizo una infección. Y viajé, me acuerdo, con el dedo vengado así todo el tiempo para arriba. Era mala leche. Ah, bueno, llegó la hora y... Fue eso. Fue eso. No, aparte... Bueno, yo creo que Anolé, que era Anolé, Satriani, Osvaldo Fatoruzo, que era la banda de Rada que salió acá en los 80, que tocaban, esos hijos, tocaban en el San Martín y aprovechó Rada un poquito ahí del momento ese del rock argentino y yo ahí conocí toda esa música y toda esa gente y digo, bueno, esto es otra cosa. Sí, sí, sí. Era otra cosa. Otro mensaje. Era otro mensaje. Gente, nos vamos a ir, les dejamos acá como un programa larguísimo. Gracias Alejandro por recibirme. Al contrario. Espero que todo este material llegue a la gente acá del programa. Ya saben, si tienen ganas de adquirir el Pijain de Bass, se comunican en las redes, está en Facebook, sí, en otras redes también estás. Instagram, G.A.L. Herrera, G.I.L. Saludo. Eso lo aprendí a G.A.L.I. Wills, que no me quité ni aún. La que le manden preguntas era hey arroba Gary Willis. Me tocó. Yo tengo hey a L.R. A L.R. Bien. Así que, bueno gente, espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta charla con Alejandro y nos estamos viendo entonces en el próximo capítulo de mi serie Mis discos favoritos. Hasta luego. a L.R. A L.R. A L.R.